Señor presidente del Gobierno, soy consciente de que la legislatura no ha acabado. No le he reprochado en ningún instante el compromiso de la reducción del déficit público. Ni he dicho tampoco que usted haya engañado a nadie. Otra cosa es que haya dicho que no cumplió o no ha cumplido hasta el día de hoy con determinadas promesas y compromisos ante esta Cámara. Hay algo, no obstante, que creo que o no me explico bien o no coincidimos en filosofía. Cuando usted se excusa en que no puede aplicar hoy, no el 2014, que será ya media legislatura avanzada, el criterio iba por factura cobrada y no de vengada, o usted no puede aplicar un plan de choque, que choque significa eso, algo que puntualmente se aplica para contrarrestar efectos que sabíamos no iba a producir en términos positivos y, reitero, nosotros la suscribimos, la reforma laboral. Cuando nosotros hacemos estos planteamientos, los hacemos a partir de una filosofía, señor presidente, y es que, gastando un dinero o dejando de ingresar de entrada un dinero a la Administración, si apoyamos a un emprendedor, a un autónomo, aunque nos cueste 5.000 euros de entrada y ustedes entiendan que no se puede gastar 5.000 euros, yo les pido que sean capaces de entender que esos 5.000 euros que de entrada usted gasta los va a recuperar de sobras, porque ese autónomo o ese pequeño empresario va a cotizar, va a ingresar porque va a ganar un dinero, va a consumir, va a pagar impuesto del IVA y, por tanto, tiene un retorno. Entonces, la filosofía creo que es distinta. O entendemos o no que lo que hay que hacer es apoyar al emprendedor. Oiga, no hay dinero. Sí, para apoyar al emprendedor siempre debe haber dinero, porque siempre hay retorno. Y, además, si usted provoca un apoyo al emprendedor, gastándose un dinero inicialmente, además de todo lo dicho, resulta que usted se ahorra lo que está pagando y usted me lo señaló como una de las facturas principales del gasto por prestaciones de desempleo. Por tanto, aquí creo que hay un problema de fondo de filosofía y me gustaría saber si coincide o no coincide con la que yo estoy planteando. Ha hablado usted de que han hecho mucho por Cataluña. Me parece muy bien. De entrada, fomento, quiero recordarle exactamente las cifras de los últimos presupuestos. 11,5% del PIB de inversión en el 2013, 11,2% en el 2012 y 14% en el 2011. Todas ellas por debajo de la aportación de Cataluña al conjunto del Estado. Me habla usted, además, del AVE. Hombre, faltaría más. Un tren que tiene como objetivo la conexión a Europa y que parece ser razonable que tenga que pasar por Barcelona, porque es la segunda ciudad del conjunto del Estado de España. Hombre, lo que no vamos a evitar es que pase por Lleida, que pase por Zaragoza o que pase por Tarragona y que pase por Girona para llegar a Francia desde Barcelona, porque son cuatro territorios que están pegados. Pero, hombre, no me ponga el ejemplo del AVE, porque muchos de los catalanes que nos estarán escuchando van a entender mis argumentos. Es que hemos tenido que esperar 26 años, señor presidente, para tener un tren de alta velocidad que conecta el conjunto español con Europa. Y, además, si habla de inversiones en Cataluña, y aquí los porcentajes son los que son, si habla de inversiones, no puede ignorar, señor presidente, y estoy seguro que no lo ignora, pero algo gravísimo. Las dos únicas carreteras radiales, Nacional 2 y Nacional 340, que en España no están desdobladas y que, además, la Nacional 2 específicamente, en su paso por las comarcas de Girona, tiene un nivel elevadísimo de accidentes, están en Cataluña. Son las dos únicas carreteras radiales de España que no están desdobladas. Por tanto, gracias por el trato recibido, señor presidente de Cataluña. Muchísimas gracias. Y no pierda de vista, señor presidente. Lo que gasta el Estado no es dinero del Gobierno, es dinero de los contribuyentes. Y, previamente, por tanto, hombre, claro está, claro está. Y, previamente, por tanto, usted, ya que dice que es importante que la ciudadanía escuche los argumentos de ambos, también es importante que, cuando usted dice, y no se lo niego, antes se lo valoré positivamente, lo que hace referencia a la actitud del Gobierno respecto al pago de facturas, de proveedores de ayuntamientos y de comunidades autónomas, fui yo, señor presidente, el que lo valoró positivamente en mi intervención. Hombre, pero hay que recordar a los ciudadanos que ustedes ayudan con unos recursos que, previamente, resulta que pagamos más que nadie. Por tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta. Más que nadie, no. Para ser justo, otras comunidades como nosotros tienen un déficit igual o incluso superior. Dos o tres, no más. Por tanto, eso también hay que explicarlo. Me habla usted de la unidad de mercado. Nosotros hemos presentado ya unas enmiendas y ustedes las tienen a su alcance. Y es cierto que el ministro está dispuesto a dialogar. Pero las enmiendas lo que pretenden es, precisamente, anular aquellos dos aspectos que he remarcado en mi intervención, que, lógicamente, vulneran la Constitución. Usted me dice, tiene un gran apoyo social. Vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Que lo que tiene apoyo social puede vulnerar la Constitución? Y cuando se trata de Cataluña que hay mucho apoyo social para determinadas demandas, lo único que hacen es ponernos enfrente de la Constitución. Seamos claros, esta ley de mercado único lo que hace es ir contra la Constitución. Y lo que quiere corregir con Marcin Sinión es, justamente y precisamente, aquellos artículos que van en contra de la Constitución. Por otra parte, señor presidente, seamos coherentes. Le preguntaba a un colega suyo parlamentario, algo que ya sabía, ¿por qué España, hablando de unidad de mercado, no ha entrado en la oficina de patentes? Que es, sin duda, un elemento fundamental del mercado único europeo. ¿Por qué? Porque no está el castellano como lengua oficial. Es decir, que nosotros podemos poner objeciones constitucionales a la ley de mercado. Usted me acusa de que no estoy en favor de la unidad de mercado, que eso es muy positivo para las empresas. Y estar en la oficina de patentes no es positivo para nuestras empresas, no es positivo para España. Y usted no está, usted no está junto con los italianos, los dos únicos países, por razón de la lengua. Por tanto, seamos justos y expliquemos todas las cosas. Yo lo que quiero de la ley de mercado es corregir aquellos aspectos que invaden la Constitución. Y, por otra parte, señor presidente, todavía en referencia a la ley de mercado, resulta que la ley de mercado que ustedes proponen se sobrepone a la directiva que ya trasladamos a nuestro ordenamiento jurídico sobre servicios y, por tanto, duplica normativa. Y eso también nos preocupa. Ya sé que, si utilizan determinados argumentos, pueden ser muy aceptados por determinados sectores empresariales. Pero hay que explicarlo todo, como usted decía, señor presidente. Respecto a temas fiscales, yo le hago una pregunta, señor presidente. Insisto, ¿por qué las comunidades autónomas no pueden recibir ni un euro, ya que tanto bien y tanto hacen desde este Gobierno a su favor, de la subida de IRPF, de IVA y de impuestos especiales? ¿Por qué no pueden participar ni en un solo céntimo de euro de esa subida de impuestos que ustedes han practicado? Me habla también del tema de sanidad. Yo estoy de acuerdo, no estoy en favor del turismo sanitario. Lo único que quiero recordarle es que el año 1999, y creo recordar que gobernaba el Partido Popular, y no recuerdo si usted era el ministro del Interior o no, no lo recuerdo, no es ironía, simplemente no lo recuerdo, se introdujo lo contrario. Y ustedes estuvieron gobernando hasta el 2004, y usted fue ministro del Interior, y hubo reformas de la ley de extranjería, y nunca se les ocurrió cambiar. ¿Por qué entonces no? Y ahora sí, pero insisto, no entraré en discusiones sobre esta cuestión, porque yo tampoco, nosotros tampoco compartimos ese turismo sanitario al que usted ha hecho referencia, pero son cuestiones distintas. Cataluña, todos nos hemos equivocado, seguro, yo he dicho en más de una ocasión, no simplemente yo, hemos dicho que nos hemos equivocado. Pero, ¿por qué no me acepta, señor presidente, que hay un error de origen, y es la actitud que tuvo el Partido Popular frente al proyecto del Estatuto de Autonomía de Cataluña? ¿Por qué no me acepta que la campaña, y no quiero recordar incluso, perdón, publicidad concreta en alguna comunidad autónoma, fue letal? ¿Por qué no reconocer que hubo descaradamente intentos de influir políticamente mediante recursos, no recursos, mediante si este magistrado lo era designado por un grupo político o por otro en la sentencia al Constitucional? Por lo tanto, partamos, en cualquier caso, de reconocer los errores. Nosotros hemos cometido, sin duda. No negamos a nadie, señor presidente, el derecho a ser español y europeo. Me imagino que significará la ciudadanía como concepto español y europeo. No lo negamos. Lo único que le pido es que no niegue el derecho a aquellos que quieren decidir qué quieren que sea ese pueblo en el futuro. Y le reitero, como dije antes, que defender ese derecho no equivale en absoluto a equipararlo a la independencia o segregación. Son dos cosas absolutamente distintas. Son dos cuestiones que no tienen por qué ser, por qué no lo son, en justicia equiparables. Por lo tanto, lo que le pido en este sentido, diálogo. Sí, usted dice que en su día se encuentra que un señor le plantea una propuesta de pacto fiscal. No voy a discutir. Yo no estaba en esa reunión. Lógicamente, entenderá que no es ningún insulto ni falta de respeto a su persona que me crea más la otra versión. Pero sobre todo por un hecho objetivo, señor presidente. Sobre todo por un hecho objetivo. Y es el siguiente. Es que ustedes no dijeron jamás que la versión del señor Mas era la correcta hasta que no vino la campaña electoral. Hasta que no llegó la campaña electoral, nunca Moncloa desmintió la versión que ese mismo día facilitó públicamente el señor Mas como presidente de la Generalitat. ¿Por qué si no era cierto ese mismo día cuando el señor Mas dice lo que dice, ustedes no lo desmienten? Por tanto, ustedes tienen, señor presidente, una asignatura pendiente. Y es la cuestión de Cataluña. Y con ello acabo mi intervención dándoles gracias al señor presidente.